Ok, vamos a ir al desarrollo. Una persona que se hacía pasar por funcionario del Ministerio de Trabajo fue aprendido, está ahora en CERNAS. Un sujeto fue detenido por la policía y personeros del Ministerio de Trabajo a denuncia de una víctima que fue extorsionada con al menos 3 mil bolivianos. Se habría apersonado ante un empleador a objeto de hacer efectivo un finiquito. ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo fueron las circunstancias? Bueno, se ha ocurrido en la Ciudad del Alto, esta persona, este empleador tiene un negocio de un SNAC y se habría apersonado allá junto con la presunta interesada a objeto de hacer efectivo este finiquito. Según el testimonio del afectado, el problema surgió cuando una de sus dependientes de su negocio renunció y le exigió el pago de sus beneficios sociales. Esta persona no corresponde a la nómina de los servidores públicos dependientes del Ministerio de Trabajo. Los abogados de la repartición mencionada piden a la Fiscalía que investigue el caso y a que el sospechoso presentó una credencial falsa para comerte del delito.